La pena que me embarca es por quererte tanto Pues diario pienso en ti, te anhelo con pasión Si duermo yo te sueño y es tal mi sufrimiento Que te bebo en mis brazos, eres mi adoración Te acaricio y te beso y en demente delirio Despierto y no te encuentro y es muy cruel mi sufrir Quisiera cada instante estar en mi letardo Para tener tu cuerpo prendido siempre a mi Por eso suplicante espero de comprender Ya vives la esperanza que yo he cifrado en ti Sincérate conmigo y calma mis desventos Porque son mis anhelos hacerte muy feliz Música Por eso suplicante espero de comprender Ya vives la esperanza que yo he cifrado en ti Sincérate conmigo y calma mis desventos Porque son mis anhelos hacerte muy feliz Sincérate conmigo y calma mis desventos Porque son mis anhelos hacerte muy feliz Música 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 Música